La historia del caso que investiga los abusos sexuales en el Instituto Educativo Antonio Próbolo en Luján de Cuyo suma nuevos capítulos. Esta vez les presentamos los cuadernos. En los diversos allanamientos que se realizaron en el predio ubicado en calle Boedo 385, se secuestraron cuadernos escolares y actas volantes. Lo que se descubrió es que no todos cumplían con la reglamentación dispuesta por la Dirección General de Escuelas. Había dos clases de libros, los de carácter obligatorio y los duplicados de los mismos. Estos últimos estaban ocultos y jamás fueron presentados durante las supervisiones escolares. En estos libros y actas se mencionan evidentes y repetitivas situaciones de abuso y maltrato que los alumnos manifestaban en el colegio. Hechos que nunca fueron denunciados por los directivos y docentes del establecimiento, siendo que cada acta tenía la firma de algún representante, maestro o encargado de la guarda de los menores. Lo que da cuenta de la irregularidad con la que trabajaban directivos y personal de la institución. Una de las actas volante, específicamente la número uno, que consta en el expediente de la causa, menciona una situación detectada por el entonces profesor de informática, quien manifestó que en una de las computadoras cuya clave solo la tenían tres personas, Graciela Pascual, ex representante legal, el sacerdote Nicola Corradi y la ex directora pedagógica, Gladys Pinaka, un día encontró la clave modificada y al ingresar al historial de internet, había más de 300 páginas pornográficas abiertas. En el libro 7 barra 5 bis, duplicado del original, en una de sus páginas se expone que la madre de un alumno informó a la entonces directora del establecimiento, Laura Gaetán, que un compañero de su hijo se dirigía a él con gestos obscenos y tocándose sus partes íntimas. Otro caso que se expone en el libro denominado Departamentos y Padres da cuenta que una alumna menor de edad estaba embarazada y que continuó en el colegio pero sin ser albergada. Un dato llamativo es que las autoridades escolares del próvolo, antes de plasmar contenido en los libros, realizaban ensayos. Los mismos se encuentran detallados en fojas del expediente que reúne más de 20 cuerpos. En varias páginas de estos libros escolares se deja constancia de la ausencia de control que existía en el instituto, principalmente en los albergues, de las manifestaciones escabrosas de los alumnos y de las denuncias expuestas por los padres. Sin embargo, docentes y directivos, al momento de declarar en la causa, han procurado evitar cualquier tipo de responsabilidad con respecto a los hechos mencionados. Otro de los hallazgos en los allanamientos fue una carta escrita por quien fue directora del colegio entre los años 1997 y 2008, Gladys Pinac Andrade, que es un claro ejemplo de que tenían conocimiento, inclusive, de los hechos cometidos por el sacerdote Nicola Corradi en la sede de La Plata. En el escrito, Pinacca le reconoce a Nicola Corradi su maltrato hacia los docentes y los alumnos. No podemos seguir todos, son docentes, niños, padres y yo, angustiados y temerosos de dirigirle a usted la palabra. Si hacemos cosas con los chicos, a usted le molesta el ruido, la música, la vida misma de la escuela. La gente que trabaja en este colegio puede ser charlatana, ruidosa y viva, pero no son bobas ni descerebradas. Ellas saben que si pasa algo malo, tienen la responsabilidad civil. En otro de sus párrafos, la directora pedagógica le sugiere al representante legal que no perdiera la posibilidad de cambiar la historia de La Plata ni repita errores.